Varias celebridades latinas se dieron cita este martes por la noche en Hollywood para ser parte de la inauguración de un nuevo sistema de transmisión de películas en español en Estados Unidos y en la alfomba roja, así se reencontraron Eugenio Derbez y Omar Chaparro. Eugenio dijo sentirse muy contento porque a través de varias fundaciones ha recaudado ya un millón y medio de dólares, los cuales eran destinados en pro de los damnificados del terremoto en México. Afortunadamente la gente ha respondido muy bien y hablo en general de gente de todo el mundo que ha donado para esta causa, llevamos ahorita recaudados casi millón y medio de dólares, los cuales pensamos construir casas, no queremos dársela ni al gobierno ni a ninguna fundación, sino construir las casas y entregarles directamente a la gente. Por su parte, Omar Chaparro reveló que el haberse venido a vivir a Los Ángeles ha sido mejor de lo que esperaba. De repente como que me vine para acá a Estados Unidos y fueron meses medio de incertidumbre, de luchar un poquito con el idioma, con la incomodidad un poquito del cambio de mi familia, que me reclamaban por qué no teníamos papá, mi esposa y finalmente ahorita estaban las cosas mucho más tranquilas, ya nos hemos adaptado. Todos ahí presentes tenían a México en sus mentes y así hablaron de cómo están apoyando al país después del terremoto. Estuvimos haciendo varias cosas con los teletones, recaudando fondos, lo que es mucho trabajo y espero seguir trabajando para seguir ayudando a México. Yo creo que lo que hay que pensar y concientizar es que esto no sucedió solamente ese día y que no pase el tiempo y se nos olvide, sino todo lo contrario, que hagamos conciencia de eso. Y ahora pues está en mente de todo, reconstruir México, abrazar a las familias que perdieron, ahora sí que a sus seres queridos, pero también levantarnos y construir a México. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro.